En 1953, cuando ya quisieron formar la banda, y yo ingresé ya, entonces me provocó la música y todo. Y ya estaba aquí el cura Luis María Sarmiento, el prevístero, y él fue el que le dio la idea de volver a organizar la banda. Entonces se enfrentó con el alcalde, que era un Justiniano Ardila, y con él dijo, con mucho gusto, vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces fue cuando, de presupuesto, llamaron al director, que era don Juan Pico, y entonces se organizó. Pero eso fue en tres meses que nos tocó salir también a tocar. Entonces salimos a varios pueblos, Villanueva, Corría de Toros, la primera fue en Charalá. Los otros compañeros fueron Antonio Viviescas, Domingo Velázquez, Eudoro Delgado, Rodrigo Ortiz, Rodrigo Gómez, Julio Flores, Adán Velázquez y Marcos Amaya, Ramiro Patiño también, Antonio González. Yo estuve con directores con tres, con Juan Pico, David Silva, y Zambrano, y ahora Gonzalo, y Maestro Javier también. Sí, con tres músicos estuve trabajando. En ese entonces era Jaime Díaz, Benito Díaz, Humberto Jiménez, prácticamente ellos, esos eran los que formaban el conjunto. Y a veces por ahí Raúl Sánchez, pero ya era muy... De ese en cuanto. Sí, pero el fuerte eran ellos. Nosotros, por ejemplo, en un diciembre, pues la verdad es que éramos únicos, y tal vez por eso, la innovación, el acordeón, el saxofón, pues uno llenaba aquí el parque con... ¿Llenan fiestas? Realmente así, nosotros nunca, absolutamente nunca, nunca cobramos un peso. Nosotros lo teníamos era de hobby, pues, y afortunadamente, pues Pollo Curio, que no solamente el que baila, está disfrutando de la música. Afortunadamente, el que la está ejecutando, a veces la disfruta más que el que está bailando, está la inclusive tomando, lo que sea. Y el que no baila ni toca, también escucha, también participa. Claro, también participa. Nosotros, pues yo tenía prácticamente dos, dos que dos, dos que dos derivaciones de ese conjunto, que era el de baile prácticamente, el de baile, que le teníamos el acordeón, tenemos el saxofón, y eso tocaba prácticamente casi después de... La maraca. Maraca, sí, la guacharaca. Sí. Y realmente todo, todo, todo eso nos tocaba, como se dice, a grito, a pulmón, porque, porque que en ese tiempo, ¿quién disponía de micrófonos? Sí, sí, sí. ¿Quién disponía de equipos? De nada, eso era dificilísimo. Lo sonaba muy bueno. Y la otra parte, la otra parte era la bandola. Yo tocaba la bandola, cuando nos invitaban, por ejemplo, a un almuerzo, así, así ya, además, muy familiar. Sí. Pues llevábamos nosotros, no íbamos ni al acordeón, ni el saxofón, sino simplemente algo como que algo clásico. Algo clásico. Se llevaba la bandola, el tiple, la guitarra y la maracas, que era Jaime Díaz, Benito a veces, Humberto Jiménez y yo. Sí. Sí. Entonces se llevaba la bandola y con eso, se alegraba, me hacía un almuerzo solamente. No, la banda municipal de acá de Barichara, según la historia, y hablando con el maestro Gonzalo, dice que está funcionando desde 1840. Esto, hace bastante tiempo que está esto funcionando, recibí el apoyo de la parte de la administración municipal. Con eso creo que los alcaldes eran acá militares y tener respaldo, formar un buen maestro y formar un gran grupo de muchachos. Que yo recuerdo de gente antigua, fue integrada por Don Adán Velázquez, Domingo Velázquez, estuvo Marcos Amaya, Samuel Amaya, Gustavo Ardila, gente que ya ha fallecido. Y yo, a la banda Ciudad de Piedra, el nombre que tiene ahora, yo empecé a estudiar en 1984. Y hasta la presente, yo todavía he sido parte activa de esa banda. Compañeros, estudiantes han sido bastantes acá del colegio Aquileo Parra, están los hermanos Carreño, los hermanos Arciniegas, buenos músicos. En la actualidad está Alirio Arciniegas y bastante, bastante gente todavía ahí, nosotros sí estamos pendientes. Cualquier persona que se ha interesado en un toque, con mucho gusto, puede llamar a Jaime, puede hablar con Alirio, puede hablar conmigo. Con mucho gusto, amenizamos la clase de música que sea. También estuvimos tocando en muchos pueblos, que le invitan a las ferias y fiestas. Y estamos dispuestos para lo que sea, si están interesados, con mucho gusto les colaboramos. Ahorita para el próximo 22, tenemos organizado también invitar a unos compañeros y hacer una fiesta, una integración pequeña. Ir a la misa, de pronto una verbena, una regleta bien buena, y amenizarlos un rato aquí en el parque municipal de esta localidad. Para la cuestión de ensayos, pues cada uno de nosotros, los integrantes, sacamos su tiempo. Pues hallamos por las noches, de 7 a 9, 7 a 10. Y de lunes a veces, dos o tres días a la semana. Nos integramos y hacemos eso bien chévere. O sea, la música es que le nace a uno. Y uno cuando una cosa le nace, pues uno trata de manifestarla, de participar, de colaborar. Y esto, todo esto va en bien del pueblo, para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Entonces esperamos que ustedes, cuando la banda se llena de piedra, de una regleta, se acompañen, nos acompañen y asistan a eso. Porque una de las personas que más, más nos acompañaba cuando tocábamos era la señora Anita Plazas. Ella sí no fallaba ningún toque. Al igual también que mi esposa, la señora Valentina de Niva, Ligia, la esposa de Raúl Sañez, también nos acompañaban. O sea, ha sido una actividad, una integración bastante bonita. También queremos invitar a todos los compañeros y a las personas que estén interesadas en aprender, para que asistan al salón múltiple, les sirva mariscal. Allá hay una piecita donde tenemos unos instrumentos, algo achacados están, pero todavía suenan. Entonces los invitamos de todo corazón, con todo cariño, para que quien esté interesado en aprender, pueda asistir las noches, de lunes a viernes, de 7 por ahí a 9 de la noche. Y también extender un cordial saludo a todos los compañeros en nuestra patrona, Santa Cecilia, que es la patrona de nosotros, los músicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!